El Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros mañana en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas con 60 medidas diseñadas para acelerar la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por esta tragedia. Este nuevo paquete, señorías, va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, de facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Y tendrá tres objetivos principales. El primero, la ciudadanía, de nuevo. El segundo, el parque móvil. Y el tercero, el tejido productivo. Lo hizo desde el primer momento. Lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo todo el tiempo que sea necesario, como he dicho al principio de mi intervención, para afrontar la reconstrucción de la zona o de las zonas afectadas. Ahora quiero dejar claro que los organismos dependientes del Gobierno de España cumplieron con su deber. Y decir lo contrario es negar la evidencia, es tirar balones fuera y es faltar a la profesionalidad de cientos y cientos de servidores públicos que actuaron de acuerdo a los protocolos e hicieron bien su trabajo. Por lo tanto, que justos no paguen por pecadores. Hemos desplegado en las zonas afectadas nada más y nada menos que un total de 20.000 trabajadores públicos. 20.000. Para que nos hagamos una idea, los ciudadanos se hagan una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, esto es cinco veces más que el conjunto de militares que nuestro país tiene desplegados en sus misiones de seguridad y de paz en todo el mundo. Queda muchísimo trabajo por hacer. Hay centenares de garajes y de sótanos anegados, edificios dañados, empresas cerradas, vías cortadas, pueblos enteros que aún no han recuperado la normalidad. Y por eso el Gobierno ha aprobado un plan de respuesta desde las primeras horas, desde los primeros días de la tragedia. Gracias.